El Gran Debate 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 Es un escenario muy interesante porque era un escenario de debate que al final él no fue el ganador Solo para refrescar algunos números 89% de la población sondeo de Diario Prensa Libre dice que no conoce el proyecto de reformas del sector justicia Yo quiero seguir repreguntando acerca de los esfuerzos de ustedes en términos de la necesidad y como mensaje también final que conozcamos por qué es necesario estos cambios estos u otros o los que apruebe el Congreso al sistema de justicia y la pregunta va para ambos por favor Fiscal Yo quiero insistir en que la población guatemalteca debe de tomar conciencia de la necesidad de reformar el sistema de justicia para que funcione con independencia con autonomía y se convierta en un mecanismo para hacer valer el Estado de Derecho en Guatemala Luego cómo darlo a conocer a la población me parece que eso escapa de nuestra competencia nuestro trabajo insisto ya lo realizamos ya visitamos el interior del país en la página de la Secretaría Técnica está la propuesta que puede acceder cualquier persona hemos llevado documento escrito para quienes no tengan internet hemos dado nuestro mejor esfuerzo y ahora está en manos del Congreso y lo que suceda de aquí en adelante corresponde al Congreso Comisionado ¿Por qué es necesaria una reforma de esta naturaleza? Porque creo que tiene que impedirse que la cooptación de la justicia continúe y por más que algunos críticos rechacen un término como este de cooptación que no es importado que lean el diccionario de la Real Academia por más que discutan efectivamente la justicia ha podido ser cooptada y hemos tenido ejemplos reales en el país de cooptación del sistema de justicia la necesidad de una justicia independiente con capacidad que sean designados los elegidos o nombrados los magistrados de las cortes de apelaciones y de la corte suprema de justicia inclusive de la corte de constitucionalidad por un reconocimiento real de sus capacidades también de su honorabilidad yo creo que eso es indispensable en el país todos los elementos que están planteados en la reforma el hecho de que los magistrados que son elegidos cuando se van a posesionar el 14 de octubre no saben ni siquiera cuál es la sala a la que van a ir yo creo que eso es inadmisible cuando se considera que la justicia es y la administración de justicia es un bien muy preciado que tiene que ser con todo el respaldo desde el estado tenemos ahora el ejemplo en el que he insistido el expresidente de la corte suprema de justicia el doctor Rafael Rojas ha sido una persona de amplia trayectoria en el ámbito penal pero ahora es magistrado de la cámara civil es necesario también una reforma de justicia que dé cuenta de temas como ese de la especialidad es lo que ocurre con todos los magistrados de las cortes de apelaciones que sólo saben el día anterior a la posesión a dónde fue que lo a dónde lo mandaron y a decir el derecho en qué aunque toda la vida lo hayan hecho en el área civil ahora les correspondió en el área penal porque así lo dispuso la corte suprema de justicia comisionado se lo pregunto directamente luego de lo vivido en el congreso de la república hoy ve una estrategia en contra de las reformas constitucionales creo que sí hay una unión de muchos sectores en contra de las reformas pero no lo hacen de manera directa y es también lamentable porque deberían asumir con toda sinceridad que no se debe reformar la justicia en el país entonces en lugar de asumir una posición de esta naturaleza se dice si estamos con la reforma la reforma es necesaria en el país pero tenemos que discutir bastante porque es que esto reformar la constitución no es cualquier cosa no obstante como insistía antes estas discusiones llevan muchos años en Guatemala bueno hemos llegado a una hora de diálogo conversación con nuestros invitados muchísimas gracias por estar aquí en Sin Filtro Fiscal comisionado también un agradecimiento especial a nuestros analistas y también a usted que nos sintoniza con la etiqueta El Gran Debate y bueno los dejo para cerrar con una estampa de Guatemala para ver también lo bello que es este país y por lo que debemos luchar nos vemos hasta mañana Colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur Esta catarata es alimentado por el río Cojol Ya o catarata como se conoce en el departamento una pequeña corriente que se forma al noreste de la cabecera departamental de Zololá que en época de lluvia normalmente aumenta su caudal tiene una altura de 120 metros discurre suavemente de norte a sur el recorrido del río toma rumbo al este de la ciudad de Zololá para luego penetrar en el caserío San Isidro continúa su curso al norte de la ruta nacional 1 que conduce a Panajachel pasa al oeste de la aldea San Jorge la laguna donde forma una inmensa catarata alimentada de diferentes corrientes pequeñas desde este punto cambia su nombre a río cataratay muchos de los visitantes realizan un descanso para apreciar la caída del vital líquido de acuerdo a la versión de pobladores cercanos esta catarata es utilizado por artistas cristianos y otros géneros quienes utilizan este fondo para grabaciones discográficas por una Guatemala en paz desde el departamento de Sololá Ángel Julajuj Noticiero Guatevisión Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur 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 Pintura Sur